Y ahora nos comunicamos con tres de los 317 ciudadanos despojados de su nacionalidad y de su derecho ciudadano a perpetuidad y a la confiscación de sus bienes. Ellos son la poeta y escritora Yoconda Belli, exiliada en Madrid de España, el académico ex-rector de la UNAM León y de la UAM de Managua, Ernesto Medina, y la líder del movimiento campesino anticanal, Francisca Ramírez, quien se encuentra refugiada en Costa Rica. Gracias Yoconda Belli, Ernesto Medina, Francisca Ramírez por acompañarnos en este programa para analizar qué significa este despojo ilegal de nuestra nacionalidad y nuestros derechos ciudadanos a perpetuidad, dice la dictadura, que pretende imponer el régimen Ortega Murillo. Yoconda, ¿qué impacto tiene para vos ser ilegalmente despojada de tu nacionalidad junto a estas otras 317 personas? Realmente lo que más me impactó, te quiero decir, fue ver a mi hijo Camilo en la lista. O sea, además de estar yo, estar mi hijo Camilo, me impacta la impunidad con que están actuando, me impacta que estamos claros que nosotros, ninguno de nosotros se va a sentir desnacionalizado. Los nicaragüenses lo llevamos adentro, no nos lo puede quitar nadie, pero entonces nos dañan con el asunto de los bienes, que creo que es una lanzada bastante cruel, inhumana y destinada a dejarnos por un lado sin país y por otro lado sin casa. Es como quitarte todos los asideros que tenés sobre la tierra. No lo van a lograr hacer, pero me parece que el gesto implica una crueldad superlativa. Señora chica, esta condena en efecto también implica una confiscación de bienes en contra de usted y de todas las otras personas que estarían siendo ilegalmente despojadas de nuestra nacionalidad. ¿Puede el gobierno arrebatarle a usted la propiedad que no le pudieron quitar con la ley canalera? Lo vemos totalmente al verso porque nosotros no somos vendepatria, el único vendepatria es Daniel Ortega, que le entregó la concesión al chino Juan Yin en el 2013 y que los campesinos tenemos 10 años de lucha y que esto impacta porque más bien te rectifica la lucha, te rectifica que tenemos que seguir luchando porque no podemos seguir que el pueblo siga sufriendo, que nosotros tengamos que sufrir y que es una persona que está dispuesta a dañarnos. Y sobre todo lo que él pretende en estos momentos es como persona que hemos venido luchando, desviar la atención que ya nos dediquemos nosotros a ver el problema personal y que nos sigamos viendo por nuestra patria, nos sigamos demandando el retorno de la democracia. Y creo que no lo va a lograr porque somos personas pensantes y estamos muy claros que Nicaragua tiene que ser libre y que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero Nicaragua tiene que ser libre. Ernesto, esta medida se produce después de la excarcelación de los 222 presos políticos y su destierro y también después de la condena a 26 años de cárcel a Monseñor Rolando Álvarez en un acto claramente de venganza de Daniel Ortega. Algunos lo consideran un acto de fortaleza política del régimen. Dicen que el régimen expulsó a los presos políticos. Otros dicen que más bien se trata de un acto de una expresión de debilidad política. ¿Cómo lo ves? Yo sí creo que es un acto, una muestra de debilidad política. Yo siempre he dicho de que desde abril del 2018 ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo duermen tranquilos. Cuando cierran los ojos, yo creo que ellos comienzan a ver las grandes manifestaciones de abril y de mayo, esas calles llenas de banderas azul y blanco, de gente gritando, sintiéndose libres y pues pensando que ahí en las calles de Managua y de toda Nicaragua, en esos días podíamos comenzar a construir la nueva Nicaragua. Y eso para Ortega es una pesadilla que no se le borra. Y al ver que a pesar de todo lo que ha hecho, no han podido borrar esa imagen y saben que ese pueblo está por ahí, aunque atemorizado y sin poder expresarse en estos momentos. Pero saben que es un mal paso que den y la gente volverá a salir a la calle, volverá a gritarles y volverá a exigir de que salgan para que podamos construir la Nicaragua que nosotros soñamos. Entonces ellos quieren hacer todo lo que puedan para eliminar esa posibilidad. Y lo primero pues es tratar de borrar lo que ellos creen que es el liderazgo que podría quizás ponerse al frente pues de un nuevo movimiento de masas. Y como vieron pues que la liberación entre comillas de los 222 compañeros y compañeras que viajaron a Washington les resultó como un boomerang que les explotó en la cara y la decisión de Monseñor Álvarez de quedarse. Ellos pues no han tenido más remedio que comenzar a recurrir con los que piensan que pueden darle fuerza a esa imagen del gobernante, que puede todo, que puede decidir cualquier cosa sobre la vida y las propiedades de los nicaragüenses, pero dentro de un marco claro, para mí al menos, de debilidad. Ahora Ortega ha logrado oxigenarse al sacar de la cárcel a los presos políticos, ganó algo con esa medida. Yoconda, vos estás exiliada en España. El gobierno de España anunció inicialmente que le otorgaría la nacionalidad a aquellos que así lo solicitaran de los presos políticos liberados. Ahora extiende este mismo ofrecimiento a los 94 ciudadanos que estamos siendo despojados de la nacionalidad. ¿Qué impacto tiene este ofrecimiento de España? ¿Cómo ves la reacción de otros países en América Latina sobre las últimas agresiones de Ortega? Bueno, mira, el impacto internacional que ha tenido todo esto, la salida de los presos, el destierro de los presos, la actitud de ellos cuando llegaron al otro lado, digna, valiente, todo el mundo negando que le pudieran quitar su nacionalidad, el impacto que tuvo al día siguiente que esta gente haya condenado a Monseñor Álvarez a 26 años de cárcel, el que lo hayan pasado a la cárcel modelo y al día siguiente que hayan hecho esta atrocidad contra 94 personas, que lo único que hemos hecho es hablar y escribir o decir lo que pensamos. Entonces creo que lo que es el típico dicho de lo que hacen con una mano lo borran con la otra. Hay una especie de lo que yo me encuentro con los periodistas que me llaman, es una especie de confusión. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A dónde se dirigen? Y por otro lado, espanto. Espanto, nosotros hemos logrado, ayer salió un comunicado firmado por 500 escritores de los más famosos del mundo, Rampamuk, Mario Vargas Llosa, Salman Rushdie, Ondaje, o sea, los escritores más connotados han firmado un solidario apoyo a los nicaragüenses y dice, son y serán nicaragüenses, ese es el título del apoyo. Entonces realmente yo creo que están mandando señales muy confusas a nivel internacional y esas señales confusas unidas a cómo han venido funcionando desde 2018 te dan la idea de un gobierno inmaduro guiado por impulsos, guiado por un miedo profundo al pueblo, a eso que dice Ernesto, yo lo suscribo totalmente, yo creo que todavía se les ve el terror que les dejó 2018 y creo que con esto están poniéndole a la gente también un miedo más, o sea, diciéndoles, no solo te podemos echar preso, te podemos quitar la nacionalidad, te podemos quitar todo lo que tenés, o sea, están tratando de cerrar el cerco de miedo en que tienen metida a Nicaragua. Hablabas de esa reacción internacional, sin embargo, hay un silencio también en algunos países de América Latina, el caso de México, el caso de Argentina, el caso de Brasil bajo el gobierno de Lula actualmente, no es ese el caso de Chile, por ejemplo, o de Uruguay, o de España, que claramente se han pronunciado en un gran gesto de solidaridad. ¿Cómo se explica ese silencio? Pues para mí se explica porque América Latina realmente está fallando, fallando por estar, en vez de estar en una posición de principio, como está Gabriel Boric, están todavía creyendo que defienden a la revolución sandinista. Yo no me explico en qué cabeza cabe que se trata de una defensa de una posición de izquierda, después de todo lo que ha hecho Daniel Ortega, cómo se ha exhibido frente al mundo, con una actitud criminal contra las 300 personas que mataron en 2018, con una actitud de hacer elecciones totalmente manipuladas en 2021, o sea, con esto que está haciendo ahorita. A mí me parece imperdonable que en América Latina no haya una posición más fuerte contra esta situación de los nicaragüenses. Estoy bien, chica. ¿Cuál ha sido el impacto de la liberación de los presos políticos, entre ellos los líderes del movimiento campesino? Algunos estuvieron en la cárcel por segunda vez. Y también el impacto de este despojo de la nacionalidad entre la comunidad de refugiados en Costa Rica, entre los campesinos también que están acá en Costa Rica. Bueno, la liberación de los presos lo vimos como una celebración de que se lograra la libertad, pero totalmente, Ortega, el impacto dentro de Nicaragua, dentro de sus propios simpatizantes que en su momento nos decían cuando comenzamos a marchar, ustedes están confundidos, el comandante es una buena persona, piense para el bien del país. Ahora dicen, ustedes estaban en la razón correcta, nos arrepentimos, sentimos resentimiento porque en su momento no le hicimos caso y hoy estamos, o sea, totalmente indefenso. Es una persona que no está reaccionando bien. O sea, yo creo que Ortega, todos estos gestos que ha hecho, lo ha hecho como para mantener su base en Nicaragua, la poca gente que todavía cree o él cree que cree en él, creyendo de que, mandando este mensaje que él puede y puede decidir lo que quiera con quien él no esté de acuerdo. Y yo creo que le está haciendo más bien daño porque hoy unos mismos seguidores o muy sandinistas o simpatizantes de Ortega, que hasta estos momentos todavía demuestran que están al lado de él, hoy están bien asustados. Y creo que ha sido también como un mensaje al pueblo de que Ortega es capaz de cualquier cosa a costa del deseo y la ansia de estar en el poder y que hoy tenemos que despertar los nicaragüenses, no nos debemos de sentir que nos está retrocediendo. Yo creo que estamos ganando y creo que esto que hizo, nos está uniendo más, más bien no nos está dividiendo porque hoy está claro que es una persona que está dispuesta a lo que sea y que su propia gente lo va a tener rehenes para mantenerse en el poder y que más bien hacemos un llamado pues que queremos una Nicaragua para todas, no una Nicaragua donde una persona decida qué hacer de tu propia vida, de tu propia familia o de tus propios bienes como ha sido ahora. Y también lo de Monseñor Álvarez es algo que el pueblo no se lo perdona porque dentro de sus mismos seguidores hay gente muy católica y hoy dicen en secreto de que las cosas no están correctas. Creo que tenemos que empujar más y tenemos que pensar que necesitamos una Nicaragua para que estemos todos donde se respeten los derechos humanos. En Nicaragua todo el mundo seguramente coincide con lo que acaba de decir doña Francisca de que las decisiones las toman dos personas. Vivimos no bajo un Estado sino bajo una familia que gobierna con una ley de la venganza, del capricho, de la arbitrariedad. Sin embargo, esas órdenes son ejecutadas por todo un aparato del gobierno, por un lado un aparato judicial, de la fiscalía, de la policía, del partido Frente Sandinista. La pregunta es, Ernesto, estas acciones que se han, digamos, agravado en materia de represión en las últimas semanas, ¿qué nivel de respaldo tienen dentro de los propios partidarios de Daniel Ortega y el FSLN? ¿La condena a Monseñor Rolando Álvarez, por ejemplo? No, yo creo que poco a poco se está llegando a un punto donde, digamos, ese servilismo que caracteriza a la gente que rodea a Ortega y Murillo en este momento en Nicaragua está llegando a un punto peligroso para ellos, pues, de rompimiento. Porque lo que pasó con Monseñor, por ejemplo, o esta sentencia quitándonos la nacionalidad, los 94 de esta última lista, yo puedo ver, digamos, en los rostros de los jueces que estaban ahí cuando se les dio la sentencia, que en el fondo, pues, ellos saben de que están cometiendo una aberración legal gigantesca, que a ellos, pues, como profesionales los ponen entre dichos y por muy fieles que sean al régimen y por mucho que crean, pues, de que ese tipo de actos lo que hace es sumarles puntos con los poderosos para mantener su trabajo y subir en el escalafón del Poder Judicial, en el fondo saben que el precio de todo eso es vender, entregar su dignidad, su capacidad personal y siempre con la gran interrogante de qué va a pasar si esto llega a cambiar, cuando yo aparezca ahí como un profesional sin escrúpulos, sin ningún, sin ninguna base para poder argumentar y tomar decisiones propias y defender la independencia del Poder Judicial, que es uno de los pilares de una mínima democracia. Entonces, yo creo que este tipo de reflexiones se tiene que estar dando en mucha gente que ahorita, pues, siguen fiel y apegadas al régimen, pero eso no puede durar toda la vida. O sea, y lo grave para Ortega y Murillo es de que las acciones, las decisiones que tienen que tomar van a ser cada día más descabelladas, más inescrupulosas y, obviamente, pues, la gente que tiene un mínimo de dignidad, un mínimo de principio, tiene que llegar a un punto en el que digan, pues, basta, esto ya no puede ser. Y la población en general, pues, que solo está ahorita de observadora, temerosa, porque sabe, pues, que decir algo y de moverse le puede costar hasta la vida y la libertad sin duda alguna. Yo creo que también están llegando a un punto en que dicen, bueno, ¿qué país es el que vamos a tener? ¿Qué país es el que le vamos a dar a nuestros hijos? Si se están haciendo estas cosas que estamos viendo ahora. Este viernes se ejecutaron ya las primeras acciones de confiscación y persecución contra algunos de los 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad, como es el caso de Sofía Montenegro y Azalia Solís. ¿Se puede, Yoconda, prever una escalada? La gente dice, bueno, ya vimos todo, pero todavía siguen ocurriendo cosas. Nadie esperaba ver a un señor Álvarez condenado a 26 años de cárcel, por ejemplo. Eso es lo que nos ha venido pasando, que hemos pensado que ya llegaron a un tope y siempre nos sorprenden haciendo algo más de lo que nos esperábamos que podía pasar. A mí me parece que es bien importante en este momento donde hay una unidad en cuanto al peligro y a la amenaza que tenemos encima, donde 10.8% de Nicaragua se ha ido del país en los últimos cuatro años. Estamos descapitalizándonos como país. Es bien importante que surja una alternativa. A mí me parece que ahora más que nunca la oposición nicaragüense tiene la obligación de dejar de a un lado sus egos y sus proyectos personales y crear y que todos nos juntemos para apuntar en una sola dirección. Y esa dirección es el fin de la dictadura de Ortega Murillo, que es lo único que nos va a permitir realmente liberar a nuestro país. Entonces, a mí me parece que hay una condición actualmente importante para lograrlo. Tenemos ya muchos líderes afuera. Tenemos la opinión internacional a nuestro favor, los medios a nuestro favor afuera. Y es verdad que tenemos que ver cómo liberamos, en cierta manera, a los presos, que están todos presos en nuestro país. Ahorita el país entero se ha convertido en una cárcel. No dejan salir a la gente. El que sale no sabe si lo van a volver a dejar entrar. Tenemos una situación de emergencia nacional. Y estamos todos realmente convencidos y viendo claramente que tenemos que romper este círculo de hierro que tiene esta gente alrededor, los empleados públicos, los policías. O sea, todo el mundo está sufriendo esta situación. Entonces, ¿cuándo vamos a poder tener una actitud unitaria y una actitud de decir hasta aquí no más, basta ya? Esta nueva ola de confiscaciones, Ernesto, ¿tiene algún impacto en el mundo, digamos, de la inversión, pequeños, medianos, grandes, de la seguridad jurídica? O la gente lo ve y dice, no, esto es algo para aquellos que se metieron en problemas con el gobierno y a mí no me afecta el hecho de que se ejecuten nuevas acciones de confiscación. Bueno, si ocurriera por primera vez en Nicaragua, podrían pensar eso. Pero sabe que esto ya se ha dado en otras ocasiones y ahora está pasando con un gobierno que realmente está violentando los principios más elementales de legalidad que sirven de pegamento a la estructura social de un país que funciona medianamente bien. Entonces, yo creo que los inversionistas están viendo a Nicaragua con muchísima preocupación y en todo caso el tipo de inversión que se puede sentir bien en Nicaragua son las que terminan destruyendo los países, pues los capitales ilegales, los que son productos de negocios ilícitos. Obviamente para ellos Nicaragua es un paraíso porque basta con que encuentren a alguien que se siente cobijado por la sombra del poder y que sabe que es impune y que puede hacer lo que le da la gana, obviamente ese es el socio ideal para este tipo de gente. Entonces, el peligro que está ocurriendo Nicaragua es seguirse deteriorando aceleradamente y convertir la economía de Nicaragua realmente en la economía de un país paria que es en lo que Ortega y Murillo están convirtiendo a Nicaragua. Mira, Francisca Medardo Mairena me decía recién recuperada su libertad en una entrevista que el régimen de Ortega hoy cada vez tiene menos apoyo, no solamente en las zonas rurales, decía él, donde lo perdió hace bastante tiempo, sino también en las ciudades. Pero la gente no se puede expresar por temor a la represión. Esas marchas de las cuales hacía referencia Ernesto Medina de 2018, de abril, de mayo, de junio, en las que usted también participó con el movimiento campesino, pues hoy no se puede realizar porque ni siquiera hay posibilidades de libertad de reunión, ya no se digan libertad de movilización, hasta las procesiones religiosas están prohibidas en el país. Bueno, Nicaragua entera, como decimos, está secuestrada, hace silencio la gente, pero ese silencio es de resistencia y eso es lo que Ortega quiere, pues callar las voces que estamos fuera, que tenemos, que estamos pues diciendo lo que está pasando, seguimos demandando libertad y que totalmente Ortega ya no, o sea, con lo que hizo, él demuestra que es una persona incapaz, porque si él fuera una persona capaz no hubiera tenido esa capacidad de desterrar a 222, después nos quita a 94, porque yo siendo una campesina, yo reto a Ortega que si yo soy culpable de algo, nos veamos en un tribunal y me demuestre que nosotros nadie de los que nos ha expulsado, nos ha quitado la nacionalidad, somos gente delincuente, somos personas que nos apegamos a la constitución política, que era que cualquier persona que tuviera descontento de algo podía manifestarse y es lo que nosotros hemos hecho y gracias a Dios le debemos de dar que decidimos luchar cívico y pacífico, que los campesinos, a pesar que ya éramos reprimidos desde el 2013, nos hemos mantenido y seguimos diciendo que Ortega quiere arrinconarlos a la violencia, pero no lo va a lograr porque Nicaragua tiene hijos que la aman y vamos a seguir luchando por la libertad de Nicaragua, porque es nuestra Nicaragua y va a seguir siendo nuestra Nicaragua. En este momento, Yoconda, de lo que nos preguntamos todos los nicaragüenses, ¿cómo romper el silencio? La prensa independiente en el exilio sigue siendo la última reserva de las libertades, seguimos informando, seguimos protegiendo a las fuentes que nos brindan información desde Nicaragua, vos como escritora y muchos otros también en el exilio, pues se representan esas voces, pero la pregunta es, ¿hay otra forma de romper el silencio en el país? Mira, yo creo que tenemos que pensar gradualmente, porque tenemos una situación muy difícil con la represión, la represión es una realidad y creo que es un éxito que, por ejemplo, tengas 400 mil suscriptores, que se lea, la gente está leyendo, la gente está viendo, yo creo que todos los países que han tenido una represión como la que estamos sufriendo ahorita, se las ingenian para encontrar la información, para estar informado, la voz se pasa de una persona a la otra, entonces yo creo que tenemos que buscar formas creativas de cómo llegarle a la gente, pero también tenemos que buscar que la misma gente se encargue dentro de Nicaragua de tener un espíritu de comunicarse entre ellos, yo me acuerdo del periodismo de las catacumbas en tiempo de Somoza, o sea, yo creo que no está en silencio, la gente está queriendo, ávida de información y ávida de saber y está enterándose, yo creo que se está enterando de mucho más de lo que parece. En estos días publicaste en el diario El País un poema que se llama Nicaragua, me gustaría que lo pudieras compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia para cerrar esta conversación con ese sentimiento de que es Nicaragua. Con mucho gusto, este es un poema que escribí hace un tiempo, pero que es tan real y tan actual como ahora. Nicaragua, tantas veces me he propuesto olvidarte, como si fueras un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices, o uno de aquellos que cuanto más se aman, más olvido prodigan, pero nada de lo que hago lo consigue. Viene el verdor, la lluvia, el viento, el revoloteo de los papeles en las calles, el roble derramando sus flores como cáscaras de seda en las aceras, el rostro del chavalo con el trapo, su sonrisa que cruza y trasciende la pobreza. Viene el atardecer sobre el perfil puntiagudo del volcán a lo lejos, las nubes derramando pintura roja y púrpura sobre el cielo, el hablar deslenguado juguetón de la gente y todo lo que maldigo y desdigo de vos se me deshace, y me irrumpe el amor como si me corrieran caballos en el pecho, y te contemplo atravesada de ceibos y corteses, de madrugas, de ovos y palmeras, y te amo, patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven. Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida, genial, despojada, de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos, arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan, te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Tierra, paisaje, yo moriré, morirán mis angustias, pero vos seguirás, anclada en el mismo lugar, acurrucando mis memorias y mis huesos. Viva Nicaragua Libre. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.